Gracias por continuar sintonizándonos, ya estamos más que listos con la información del pronóstico del tiempo. Una vez más saludamos a toda la gente que nos acompaña desde muy temprano. Hay una temperatura en este momento que no ha mostrado grandes cambios desde las primeras horas del día, 22 o 23 grados al sur de la ciudad de Monterrey. Nubosidad media dominando y un porcentaje de humedad en el 80%. Atención, que no lo tome por sorpresa la serie de cambios que se estarán reportando durante este día, principalmente luego de la tarde y por la noche. Hay un sistema frontal que ya se está aproximando, cuestión del resto de estas primeras horas del día para que comience a modificarse el panorama. Y de esta manera se estará presentando durante los días del fin de semana en cuanto a una condición muy distinta a lo que se reportara aún ayer, aún en este momento que comienza a querer resplandecer el sol en algunos sectores del área metropolitana. Y esto al menos asociado al incremento de la nubosidad, a la posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas que ya será vigente desde esta misma tarde y por la noche, principalmente en sectores montañosos, reiterando que la influencia del frente frío se ejerce para el norte y noreste nacional. Luego que vaya ingresando o terminando de internarse en el territorio mexicano, puede estar cambiando el panorama del resto de las zonas por las que se traslade. Sin embargo, actualmente el resto de las condiciones de lluvia en el país son hacia el sur del territorio nacional, asociado a una zona de inestabilidad y una baja presión vigente en el sureste mexicano, pero lo más trascendente hasta este momento desde luego será la influencia que ejerce y cambia el panorama en cuanto al frente frío que ya estará llegando, le menciono. Nos vamos a las condiciones a detalle para este día. Alcanzamos incluso un valor algo elevado, cerca de los 30 grados como temperatura máxima. Luego de que lleguemos a este valor, comienza a retroceder la temperatura, es decir, a disminuir poco a poco para que llegue a los 13 grados solamente la tarde o noche específicamente de este día. Es una condición que hay que considerar en cuanto a cualquier evento que tenga pendiente, al aire libre, quizá actividades laborales. Mientras que ya esté quizá en este momento fuera de su hogar, hay que considerarlo para que no nos tome por sorpresa esta condición de frío o de fresco. Y además las lluvias que se estarán reportando con nubosidad. Mañana será una jornada meramente otoñal y es que hablamos de un ambiente bastante fresco, aunado a la humedad, la nubosidad y la posibilidad de tormentas eléctricas. 12 con 18 durante este sábado hay que considerarlo, 12 con 22 valores por el domingo. Lluvia ocasiona la primera mitad de la jornada del domingo, nubosidad media comienza a decrecer poco a poco, 14 con 22 el lunes. Y en cuanto al próximo miércoles ya el tiempo cálido ligero está de vuelta, cuestión de un par de días de forma consecutiva para que podamos disfrutar de esta condición de cambio muy esperada por muchas personas desde luego. En cuanto a los municipios del estado el día de hoy, tormentas eléctricas, nubosidad que se extiende a lo largo del estado. Esto con valores de 29 hasta los 31 o 28 en Anahua, que no te muere los cielinares. Condiciones bastante similares en cuanto a que retroceda la temperatura luego de alcanzar la máxima hacia los 17 en Victoria. Esto en Tamaulipas, 12 en Laredo, 15 en Reynosa, 15 en Matamoros, máxima de 30 en el puerto de Tampico. Se extienden también las condiciones tanto de nubosidad y de tormentas y chubascos para la zona de Coahuila, valores de 20 máximas en Sabinas, 26 en Monclova, 27 en el área de Saltillo. Y por último, no olvide cambiar este reloj durante la jornada de mañana, sábado 27 de octubre, porque ya es momento de cambiar de horario a invierno. No es justamente atrasar el reloj una hora para dormir, quizá una hora más, o tener que aprovechar este tiempo, desde luego, en sus actividades. Hasta aquí el reporte del pronóstico. Gracias a quienes en Twitter constantemente se reportan con una servidora en contacto directo, arroba M. Mistral. Lo veo la mañana del próximo lunes. Volvemos después de un corte. ¡Gracias!